El telón de la temporada 2020 de Fórmula 1 cayó la noche del 13 de diciembre, cuando la vanera de cuadros hondió en la línea de meta recibiendo a Max Verstappen en la primera posición, otorgándole su segunda victoria de la temporada luego de lo hecho en el gran premio del 70 aniversario. La carrera fue casi perfecta para el integrante de Red Bull Racing, desde la pole position controló la competencia y solo la salida del coche de seguridad, permitió a los Mercedes de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton acercarse por unos instantes al holandés. Pero el gran Chelem de Verstappen no se concretó ante un Daniel Ricciardo y su Renault que le arrebataron la vuelta rápida en el último giro de la competencia en el circuito de Jazz Marina. Sin importar eso, el protegido de la casa austríaca cerró el año en la tercera posición del campeonato de pilotos, con igual número de ascensos a lo más alto del podio que Valtteri Bottas, subcampeón de la categoría. La carrera ofreció pocas emociones en la punta, no así en la parte media. Alex Albon concretó un adelantamiento sobre el McLaren de Landon Norris en el inicio de la competencia para tomar la cuarta posición, un lugar desde donde intentó presionar a Lewis Hamilton por la tercera plaza del podio, aunque sin éxito, pero sí demostrando lo que Christian Horner calificó como su mejor fin de semana de competencia. Albon espera que con las últimas actuaciones pueda conservar su asiento en Red Bull, pero como él mismo dijo en la zona de medios, la decisión no está en sus manos. Su rival directo, por supuesto, Sergio Pérez, no tuvo el adiós que esperaba con Racing Point. De nada le sirvió al mexicano el reemplazo de piezas en su unidad de potencia porque el motor le falló cuando apenas habían completado ocho giros y ya se encontraba en la posición 14 de la carrera. A pesar del abandono, Checo mantuvo su ventaja en el clasificador de pilotos para asegurar el cuarto lugar, convirtiéndose en el mejor del resto fuera de los dos Mercedes y Verstappen, firmando así su mejor año en la Fórmula 1 y el mejor resultado general para un mexicano en la máxima categoría. Pero el retiro de Pérez, combinado con el décimo lugar de su compañero Lance Stroll, más el quinto y sexto puesto de Lando Norris y Carlos Sainz, dieron la mezcla para que McLaren derrocara a Racing Point de la última posición del top 3 del campeonato de constructores. Sainz cerró su ciclo con la casa de Joaquin, siendo el piloto más productivo para ellos con 105 puntos y concluyendo en sexto de la tabla de pilotos. Ricardo, Pierre Gasly y Esteban Ocon completaron de la séptima a la novena posición en la carrera. Ferrari cerró su año sin una victoria y con sus dos coches fuera de la zona de los puntos. Cabe destacar que solo Charles Leclerc se ubicó dentro de los 10 mejores del campeonato al finalizar octavo con 98 puntos. Sebastian Vettel dejó la casa de Maranello con 33 unidades, su peor cosecha en todas sus temporadas completas dentro de la Fórmula 1, incluso por detrás de su campaña 2008 con Toro Rosso, en la que sumó 35 unidades y una victoria en Monza. La Fórmula 1 aún se mantendrá unos días en Abu Dhabi para el test de jóvenes pilotos, donde habrá algunas novedades, como la integración plena de Mick Schumacher en el equipo Haas, pero también el regreso de Fernando Alonso en un coche 2020. La temporada 2020 terminó, pero el trabajo para la 2021 se intensificó porque ahora solo restan tres meses para el arranque en Australia del próximo año. ¡Gracias!